Les doy la señalada de la voz de los apelios, queridos hermanos, a los delitos en esta comunidad, yo les doy los mujeres, les doy los sentimientos de Cristo y la visita de la vida, que ahora les traen, yo les doy la señalada de la voz de los apelios, que ahora les traen, yo les doy la señalada de la voz de los apelios, que ahora les traen, yo les doy la señalada de la voz de los apelios, que ahora les traen, yo les doy la señalada de la voz de los apelios, yo les doy la señalada de la voz de los apelios, que ahora les traen, yo les doy la señalada de la voz de los apelios, Gracias por ver el video.